¡Hola, hola mis queridos Bakers! ¡Bienvenidos una vez más a La Costa's Bakery! El día de hoy estoy de fiesta. ¡Feliz, feliz, feliz como una lambris! Porque el día de hoy tengo una invitada súper especial como ya vieron en el thumbnail de este video ¡Tenemos en esta cocina a la señorita Nath Campos! ¡Hola, cómo están! Estoy muy contenta de estar aquí porque no sé nada de cocina y yo sé que tú sí, y te admiro por eso. ¿Qué vamos a hacer hoy, Nath? El día de hoy vamos a hacer unos cupcakes de Red Velvet y van a ser de Wonder Woman porque Wonder Woman es chida. Porque Wonder Woman es una mujer maravillosa. Girl Power. ¡La mujer maravilla, vamos! Ustedes son maravillosas. ¡Ah, qué! Bueno, como ya les dijo Nath, vamos a hacer unos cupcakes de Red Velvet con su respectivo betún de queso crema que está para chuparse los dedos y los vamos a decorar con un poquitito de fonda. Un poquitito, sí. ¡Cool, cool, cool! Yo voy a ver cómo los decoran. No, tú los vas a decorar conmigo. No voy a hacer nada mal. Bueno, pues si quieres saber cómo hacer y cómo decorar estos maravillosos cupcakes, acompáñanos vuelta, vuelta, gira, gira, gira. Para los cupcakes necesitamos media taza de leche, una cucharadita de jugo de limón, tres cuartos de taza de azúcar blanco, un cuarto de taza de aceite vegetal, un huevo, una cucharadita y media de esencia de vainilla, una taza y un cuarto de harina de trigo, una cucharada de cacao en polvo, media cucharadita de colorante rojo en pasta o gel, media cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de vinagre blanco. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche en un vaso, agregar el jugo de limón y dejar reposar por cinco minutos. Por otro lado, en un bowl, colocamos el azúcar, el aceite y batimos un poco hasta que se integren. Luego, sin dejar de batir, añadimos el huevo y el extracto de vainilla. En otro bowl, tamizamos la harina con el cacao. Y mientras seguimos batiendo a velocidad baja, añadimos la mitad de la mezcla de harina al bowl de la batidora. Después, agregamos poco a poco la leche. Y finalmente, incorporamos el resto de la mezcla de harina. Cuando nuestra mezcla esté homogénea, es hora de poner el colorante rojo. Necesitarás más o menos media cucharadita para conseguir un color bonito. Por último, en un vasito, mezclamos el vinagre con el bicarbonato de sodio y lo agregamos a la mezcla anterior. Batimos un poquito más y listo. Ahora, en un molde para hornear cupcakes, ponemos los moldecitos de papel. Y repartimos en ellos la mezcla recordando no llenarlos más de dos tercios de su capacidad. Finalmente, los llevamos al horno precalentado a 170 grados Celsius durante 20 minutos. Sacamos del horno, los dejamos enfriar 5 minutos en el molde y luego, por completo, de preferencia, sobre una rejilla. Para el betún necesitamos 75 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 3 tazas y medio de azúcar glas, un paquete de queso crema muy frío, 4 cucharadas de leche y colorantes azul y amarillo en pasta o gel. Lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla en el bowl de la batidora y tamizar sobre ella el azúcar glas. Batimos a velocidad baja hasta que se integren. Agregamos poco a poco la leche, luego el queso y seguimos batiendo primero a velocidad baja y luego a media alta hasta que la mezcla esté homogénea y cremosa. Finalmente separamos el betún en dos partes iguales y nos lo comemos. No es cierto, no te lo comas. Vamos a pintarlo de azul y amarillo. Rellenamos con él dos mangas pasteleras con boquilla redonda grande. Nosotras usamos la número 1A y reservamos. Para la decoración necesitamos betún de queso en colores azul y amarillo, fondant blanco, rojo y amarillo, un cortador de estrella pequeñito, palillos de dientes, matizador dorado comestible en polvo, una cucharadita de alcohol comestible, puede ser vodka por ejemplo, un plumón negro de tinta comestible y nosotras vamos a usar esta plantilla. Si la quieres, ya sabes que te la dejamos en la página de Facebook de Cris. Lo primero que haremos serán las decoraciones con fondant usando como referencia la plantilla. Están muy fáciles. Para empezar, extendemos el fondant blanco y cortamos muchas estrellitas. Para hacer el logo cortamos primero el fondo en rojo, luego la W en amarillo, con el cortador o la punta de un cuchillo hacemos los detalles. Exactamente lo mismo haremos con las coronitas. Pintamos con el matizador dorado mojando el pincel en el vodka y finalmente detallamos los bordes con el plumón. Una vez listas las decoraciones y nuestros cupcakes fríos, vamos a decorar como más nos guste. Nosotras hicimos un espiral doble con el betún azul sobre nuestro cupcake. Sobre él, una bolita de amarillo. Pusimos muchas estrellitas, clavamos la decoración de fondant y ¡tachón! ¡Listos nuestros cupcakes de la Mujer Maravilla! ¿Ya vieron que fueron súper fáciles de hacer? A ver, Ma, cuéntame. Sí, o sea, la verdad es que esto sin tu ayuda hubiera sido un poco catastrófico, pero yo soy muy mala. Pero, véanles, o sea, no está tan mal. No está nada, solo como que se en medio desbordó de lado. Es que el hache atrevió hasta el final, entonces ya estaba el betún más calentito, está haciendo mucho, mucho calor, pero la verdad es que... ¿Por excusarme? No, realmente no soy tan buena. Yo le veo mucho talento, yo le veo mucho futuro en esto de la cupcakeada. Chances en un futuro pongo mi cupcakearía, los invito a la inauguración. ¡Oleva! Gracias, podemos cortar el video. ¡Chance! Pero, podría ser ese el concepto. Cupcakes más decorados. Pero delicioso. Que sepan rico. Porque eso va a ser rico. Es lo importante, que sepan rico, ¿no? Estos cupcakes están súper súper bonitos para una mesa dulce, para una fiesta temática, así para un postre súper bonito, súper llamativo y la verdad es que son súper fáciles de hacer. Pero si no te quieres... Rapidillos. Rapidillos, por supuesto. Pero si no te quieres meter en el rollo al fondant o estás un poco flojito pero quieres comer algo delicioso, también se hace solito el pan y el betún están deliciosos. O los puedes decorar como tú quieras, usando como la misma fórmula. Mira, yo, el azul, el amarillo le pones un poquito de rojo también, no usas el fondant y se lo das a tu amigo colombiano. O venezolano porque tiene estrellas. O venezolano, ajá. Y colombiano porque mira, yo tengo muchos amigos colombianos, ¿no? Entonces... Pero la bandera de colombiano tiene estrellas. No, pero sí. La de Venezuela sí, ya sabes, una cosa más. No tengo tantos amigos venezolanos, dos o tres. Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Tú. Ya me se le había enviado a donde soy. Tú. Te lo entiendo. ¿Quiénes son sus superhéroes favoritos? Es que te voy a decir algo, yo le tengo un amor incondicional a Superman. O sea, pero incondicional. Wow, tienes el concepto de superhéroe. Es un merrónio. Fresita. Y yo, sí, que el pato todo no entra. No, me gusta mucho Superman porque le tengo un amor incondicional porque yo vi a Smallville cuando era joven. Entonces digo, oh, Superman. Me gusta mucho más que Batman y es una pelea que he tenido con muchas personas. Pero también soy fan de Marvel y entonces tengo ahí por el mundo también de Spider-Man, los X-Men, también como ahí Blue Burning. ¿Qué me dicen del Robin McQueen? ¿Qué me dicen de Aquaman? Ah, que no me es bueno. Según yo, Aquaman no es tan chido. Ay. Es el mal teto de todos. No tiene, no tiene nada más que agua, ¿sabes? Es cama. ¿No? Y... Y los gemelos fantásticos. ¡Ay, yo los gemelos fantásticos! ¡Adivense! Eso no es de mi época. ¡Ay, padre! Ese es un poco más de patrás. Ese sí es de la mía. Pero yo vi todos los X-Men. Ah, sí, bueno. Yo también, pero no me acuerdo. Es que se formó en todas las pelis. Esto también se puede llevar de snack al cine. Lo metes en tu bolsa. Te lo formas en el estómago con las chicas de Facebook que se pusieron una sandía. ¿Cómo? No viven las chicas de Facebook. Por aquí les va a poner Christine el meme de las chicas que se jodaron una sandía a la mitad y me entraron como embarazadas y en el cine se comieron su sandía. ¿También en el cine? Yo sí no se me atocaría, pero ni un poquito. Muy embarazazos. Yo he relleno la sandía de pizza, de hamburguesas de ratonas. No me llevo la sandía. ¡Ya sé! Escríbanle abajo en la cajita de comentarios cuál es su superhéroe favorito. Así yo puedo saber cuáles son los superhéroes por si acaso se me olvida alguno. A lo mejor hay uno que me gusta más que Aquaman y no lo sé. Aquaman es terrible. Por favor, deja de decirlo. En público. No deberías estar y también ponganos en los comentarios si quieren más amigos colombianos que venezolanos. Eso mero. Estaría cool saberlo para saber si hacemos unos de la ordeidad. Cuidado, porque el debate de arepas colombianas versus venezolanas fue un... Oigan, ¿y por qué me dejan afuera a mi país? Ecuador, claro que sí, también tiene la bandera. Tienes toda la razón. ¿Por qué Ecuador haces así? Pues porque son buenos. Son como italianos, pero... Pero de lado. En Ecuador no ha sido rico, suave, mayor. Y si se nos está olvidando otra bandera con los colores amarillo, azul y rojo, por favor, pónganlos en los comentarios. También queremos saber si se nos está olvidando alguna bandera. Bueno, si haces estos cupcakes o esta receta de cupcakes decorados con cualquier otro superhéroe, ya sabes, o bandera, o bandera, ya sabes que me lo puedes mandar a través de mis redes sociales y por supuesto también se los puedes mandar a Nat. Por aquí te voy a dejar nuestras redes para que vayas a hacerlo. si te gustó que viniera Nat, si te gustaría verla más seguido aquí en mi canal, revela un like a este video para que yo lo sepa, para que Nat lo sepa. Al final... Voy a estar checando los ducks cada 10 minutos. Al final del video también te voy a dejar un link a su canal para que vayas a seguirla, para que vayas a ver las cosas padres que hace. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ella es Nat Campos. Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por no juzgar tanto mi decoración y por darme la oportunidad de inspirarme en banderas. Muy bien. Gracias. Yo soy Cristina Acosta, esto es Acosta's Bakery y nos vemos en el próximo video. Bye. Vamos a probar esto. Ahorita. Salud, salud. Un, dos, tres. Ya me siento más maravilloso. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue en cada momento y te cuidaré y es para responder y es na, 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 na. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Vamos a pegarnos como animales. Haz Instagram o tendré Snapchat que me piquete para poder enamorarla.